En la búsqueda de la supremacía, con un estilo bien definido y con el orgullo de ser norteños, se integraron los elementos de esta agrupación, con el firme propósito de conquistar tu gusto musical, ¡Los Cachorritos! Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte. ¡Los Cachorritos! Su ausencia me dolió, noches eternas, y hoy vienes a inquietarlo más mi vida. ¡Los Cachorritos! Yo me levanto por las noches, por querer una amistad. Lamentablemente, esto ya llegó a su fin. Lamentablemente, ya ni me acuerdo de ti. Hoy en día, el sueño es una realidad. Y gracias a la preferencia de quienes conocen y reconocen su éxito, son parte esencial de la nueva generación de la música norteña, ¡Los Cachorritos! ¡Los Cachorritos! Recuerdo aquella tarde, cuando llegó el cartero, con un montón de cartas, a mí se dirigió... ¡Los Cachorritos! ¿Por qué no me das corazón, la seguridad de un amor, a toda prueba? Sabes bien que tengo razón, se nos apagó la pasión, tan solo queda... ¡Los Cachorritos! ¿Qué busco yo en ti? ¿Qué busco yo en ti? Si no puedes darme los días, mi cielo, ¿qué busco yo en ti? No, ya no quiero nada, sin un recuerdo más de ti. Ganando poco a poco, un lugar en la historia de la música norteña. ¡Hoy están listos para compartir contigo la experiencia de elevar al máximo tus emociones! Desde la gran urbe regiomontana, la siempre poderosa sultana del norte, Monterrey, Nuevo León, México. Llega a este escenario, la descarga de energía incontrolable, de los 100% insuperables. ¡Cien por ciento insuperables! ¡Los Cachorritos! ¡Los Cachorritos!